Ok, amigas, pues ya estamos sudando si logran captar en la cámara, ok? Ya se me está corriendo el tinte, ahí ¡Ja! ¡Sumbo a fuiste! ¡Y luego me lo voy a hacer esto, ok! ¡Galante! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Unido, unido. Baila para ti. Ba, 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 mamá. Tengo la vuelta. Ba, ba, para ti. Ven, te vas a luchar. Bien, yo estoy seguro. Uno, dos, dos, tres. De que te vayas. Mi Dios, tuve una locura alegría. Hace mal. Qué rica, me ready. Came. Ay, 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 ay. Bailando en esa bosenza. Ay, 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 ay. Bailando en esa bosenza. Ay, 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 ay. Con esto de hacer en buena. Ay, ay, ay. Bien. Hace la bolsa. Hace la bolsa. ¡Sí! 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 ¡Seguro seguido! ¡Seguro seguido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Woo! ¡Wow! ¡Hora! ¡Gracias! ¡Bájame! 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 ¡Y eso tenemos, perfecto!